Voy a hacer un breve comentario. Ayer hice un comentario sobre Jorge Molina de OPCN. A la tarde llovieron el troleo en redes sociales. Y bueno, yo a esta altura no me sorprendo ni me causó ningún tipo de efecto. Siguen insistiendo con que yo viajé a Dubái y que fui funcionario de Lipschitz. Insistan con algo que no sea público, porque yo de Dubái incluso colgué fotos en las redes sociales, muchachos. Les están faltando fotos mías. Quieren que se las manden, se las mando. Las fotos en Dubái, claro, viajé como periodista a Dubái con un montón de colegas. Como tantos otros colegas viajaron a un montón de lugares del mundo con gobiernos. Me parece... Además yo viajé con Obey también, ¿eh? Viajé con Obey. Jorge Obey me invitó a un viaje a Bilbao. Bilbao y no me acuerdo que otro lugar fuimos. Con Jorge Obey en el 2006. Y después en el 2012 viajé con Antonio Monfatti. Me invitó, yo trabajaba en Canal 13 entonces, en cable video y en Radio Sol. Así que mirá si tenía lugares donde cubrir o por qué cubrir, digamos, la actividad de lo que fue una gira de negocios muy importante en Dubái, donde se consiguieron los recursos para hacer los acueductos. Así que, digamos, que yo haya viajado a Dubái no es un delito mío. Y que yo haya sido subsecretario de comunicación de Miguel Lipchí, que es el decreto que andan haciendo. Tampoco es un delito. Yo fui subsecretario de comunicación de Miguel Lipchí, no lo oculto, nunca lo oculté. No entiendo de qué me acusáis. ¿De qué me acusáis, hombres necios? Busquen algo que no se conozca. Busquen algo que me delate como un ciudadano... Digo, yo puedo explicar todo de lo que me acusan. Que fui funcionario de Lipchí, que fui a Dubái una vez. Sí, a Dubái. Además fuimos a Hanover, que es el lugar donde... La capital mundial de la energía nueva, de la energía renovable. No entiendo cuál es la acusación. Pero al margen de esas acusaciones, es un poco violento algunos mensajes. A mí no me preocupan los troleos. Repito, tampoco me preocupan las amenazas veladas. Y tampoco tengo miedo. Me parece que sería muy obvio si me pasa algo. Así que si me pasa algo, muchachos, sepan que... Sería muy obvio. Bueno, yo me vuelvo a preguntar, lo vamos a hacer el lunes, con mucha precisión. No hoy, porque tenemos, la verdad, la agenda súper cargada. Pero nos vamos a preguntar de dónde salieron los bienes que salieron en el patrimonio de Jorge Molina. ¿Por qué vive Jorge Molina como vive? No estoy preguntando una cosa prohibida. Estoy preguntando cómo es que vive y cómo tiene lo que tiene el Secretario General del Gremio de los Trabajadores Públicos. de Santa Fe. Parece una tontería lo que estoy preguntando. Pero es una pregunta que hay que hacerse y formularse alguna vez. Porque mientras tanto sus delegados y representantes están pasándola mal. Mal, porque no les aumentan el sueldo, porque él les vive diciendo que no, que es por un esfuerzo gigante. Como todo lo que dijimos ayer. Pero a ver, para que quede claro, porque recibí muchos mensajes. Que che, vos estás loco, cuídate. Vos sabés con quién te estás metiendo. A ver, no. No hay ningún motivo para temer. Porque lo único que estamos haciendo es preguntándonos lo obvio. A ver, a mí la FIP todos los años me obliga a rendir cuenta de mis ingresos. Y si yo no puedo justificar que me entraron 20.000 pesos de más. A mí la FIP me cruza todo y me averigua. ¿Y de dónde sacaste esto? ¿Y por qué lo sacaste? Digo, entonces, ¿por qué no puedo preguntarme yo de qué vive y cómo vive? Y cómo consiguió lo que tiene Jorge Molina, que es el secretario general de UPCN. Me decían, ¿por qué no te metés con Jorge Oman? Te juro que yo no tengo esa sospecha con Jorge Oman. A pesar de que Jorge Oman vive, sé dónde vive Jorge Oman. Vive en el departamento que vivió siempre. Con todo lo que puedo decir de Jorge Oman, te puedo decir, no tengo sospecha respecto a la calidad de vida de Jorge Oman. Me parece que vive más o menos como vive una persona normal. Ahora, lo de Molina es muy llamativo. Y alguien me dijo ayer, eh, pero te diste cuenta ahora. Recién, no, 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 no. Ayer dije algo que lo repito ahora. Yo formo parte, si se quiere lo confieso como arrepentido, de un círculo de periodistas que nos hicimos los boludos y nos hacemos los boludos frente a situaciones que no tienen explicación. Yo incluso trabajé para la radio de Jorge Molina. Ya no, no, no es que me declaro inocente. No, me declaro culpable de haber formado parte de ese club de cómodos que mientras reciben beneficios publicitarios o mientras pueden trabajar, no se preguntan lo obvio. Y repito lo que dije ayer, no, 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 no es, este, una, no es muy, este, no es poco común que nos preguntemos cómo vive Moyano, no es poco común que nos preguntemos cómo viven los sindicalistas nacionales. Es muy común que los periodistas hagamos referencia desde lejos. Che, ¿cómo puede ser que tenga un stud de caballos tal tipo? ¿Y cómo puede ser que tenga una lancha tal otro? ¿Y cómo puede ser que se haya comprado un departamento, una casa en Punta del Este tal otro? Ahora, cuando llega la hora de preguntárnoslo por los que viven al lado nuestro, no lo hacemos. Y yo, la pregunta que me salió ayer, me salió porque de verdad no nos hacemos esa pregunta como si fuera, como si estuviera velado, velado, prohibido en Santa Fe hablar de este tipo de cosas. Yo, si están molestos los muchachos de UPCN, particularmente Jorge Molina, yo te repito, Jorge, te repito, vení acá, acá tenés una silla, te sentás y me explicás. Y les explicás de paso a todos tus afiliados cómo es que tenés lo que tenés. Que yo ayer dije dos o tres cosas, pero hay mucho más que no tiene explicación. Y no lo menciono simplemente porque no tengo la documentación para asegurarlo, pero tampoco tengo dudas. Ahora, Jorge, si estás enojado, no me mandes a los troles. No me mandes a publicar el decreto de designación mío de funcionario de Lipschitz porque yo le hice público a eso. Y además, no me mandes a decir que viajé a Dubái con el gobernador Mufati porque también viajé a Bilbao con el gobernador Obey. Están todos locos que van a acusar a un periodista de haber viajado. ¿Cuántos periodistas viajaron acompañando delegaciones oficiales? No sean boludos. Díganme algo, díganme que me choré algo, que cobré a alguien, que le coime a alguien, que extorsione a alguien. Díganme algo de eso. Y entonces, digamos, me pondrían al desnudo en una situación que la gente desconoce y que se sorprendería sobre mí. ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque no existe. No existe. ¿Por qué yo estoy laburando acá y no en el prime time de algún lugar? Entonces, en esto de la... No sean giles. Discutan las cosas. La verdad, si te pregunto cómo conseguiste lo que tenés, lo que tenés que hacer vos es responder. O quedarte callado, en ese caso. Pero no mandar a los troles, que son un grupo... Deben ser dos o tres que tienen cien cuentas distintas y te van mandando así y te van atacando. No sé. Digo, cuando me preguntó ayer un amigo, me dice ¿No tenés miedo? Porque... Mira, no tengo miedo. Porque en realidad creo que si me pasa algo sería muy obvio. Sería muy obvio. Y como pasarte puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Yo en eso lo tengo bastante claro. Ahora, sería muy obvio que me pase algo. No sé, que se me salga la rueda del auto. Que no sé, que me aparezca una bocha de cocaína en el auto. Sería muy obvio. Yo creo que todo el mundo se daría cuenta, ¿no? Que me pasó eso. Entonces... Nada. En estos casos lo mejor es decirnos las cosas y si quieren decir algo de mí que esté prohibido, díganlo. Muéstrenlo. Ahora, no me hagan reír con las cosas que publican sobre mí que son obvias y públicas. Respecto a lo de Jorge Molina, repito. ¿Cómo es que Jorge Molina tiene la calidad de vida y el nivel de vida que tiene siendo empleado público? Mientras los empleados públicos están sin aumentar el sueldo desde diciembre. ¿Cómo es que Molina vive tan bien y a él no le aumentan el sueldo y vive tan bien? No es una tontería. Pero es básico. Es básico si después nos agarramos la vestidura y nos hacemos los defensores de los derechos de los trabajadores. Punto uno. Punto dos. Ayer también hicimos público lo del ex ministro Parola. Finalmente a la tarde nos llegó el decreto, el decreto completo del ministro Parola donde efectivamente corroboramos lo que no quisimos afirmar ayer y ahora lo podemos afirmar. Efectivamente el ministro Parola va a cobrar 214 mil pesos por mes. Por mes. O sea, no es que va a cobrar 214 lucas una vez como dijimos ayer que sospechábamos. No. Fue designado como asesor en calidad de secretario de Estado por parte del gobernador Perotti para que forme parte de su gabinete. Va a tener calidad o jerarquía de asesor del poder ejecutivo en categoría equivalente a secretario de Estado. La designación de Parola se hace en el contexto de la normativa que lo nombra como secretario de Estado en un cargo permanente, es decir, a lo largo de la gestión, cargo político permanente, a lo largo de la gestión de Omar Perotti y va a recibir una retribución mensual de 214 mil 838 pesos con 29. 214 mil 838 pesos con 29. Esto está firmado por la contadora pública María Lucila Tulián y por el contador público Ulises Tibaldo, director del Ministerio de Gestión Pública. Sí, lo nombraron a... Y cuando le preguntaron a Parola ayer en privado qué pensaba de esto, de su designación, dijo que yo estaba ensañado con él personalmente. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo voy a estar ensañado personalmente, Parola? Si usted es el que recibe un cargo inexplicable de 214 lucas después de haber renunciado al Ministerio de Salud. Yo estoy ensañado con usted. Estamos todos locos. Parola, se está haciendo del Ministerio, nos abandonó en el medio de la pandemia. O sea, usted era el Ministro de Salud de la provincia, se rajó en el medio de la pandemia, se sacó encima una responsabilidad imprescindible, vital para la vida de los santafecinos. Se rajó. Y después el gobernador lo premia con un cargo de 214 lucas con 838 pesos por mes y el que está ensañado con usted soy yo. Estamos todos locos. Parola, hágame el favor, renuncia al cargo. O sea, si usted de verdad cree que... Si usted es un hombre honorable, renuncia a esta asesoría que le acaban de dar. ¿Cómo va a decir que estamos ensañados con usted? Ahora, los inmorales somos nosotros. Digamos que estamos haciendo público un decreto del Poder Ejecutivo Provincial que lo designa usted como asesor después que se rajó. Hágame el favor, Parola. Hágame el favor. Usted, el gobernador Perotti y todo el grupo de inmorales que están administrando los recursos del Estado. Digo, háganse cargo de la barbaridad que implica salir a cobrar 214 lucas mientras los empleados públicos no tienen aumento desde diciembre. Ahora lo vamos a contar. Mientras los docentes les están descostando mil mangos por mes de cuota gremial en el medio de la pandemia. Mientras Ate no para de descontarle los salarios a los trabajadores de la Mutual. ¡Déjese de joder, loco! Ahora el inmoral soy yo. Y yo quiero decir una sola cosa. Le agradezco profundamente al diario castellano de Rafaela que ayer se hizo eco de la noticia, publicó en tapa la información, porque el silencio alrededor de esto es atronador, loco. A los colegas no les da vergüenza no hablar de esto. ¿Cómo puede ser que todos los colegas me manden whatsapp? ¡Uy, qué fuerte! ¡Uy, loco! ¡Uy, hizo una bomba! ¡Uy, qué barbaridad! Y ninguno publica nada. No hay una sola página web de la provincia de Santa Fe que haya publicado hacerlo de parola, con el decreto en la mano. No estamos denunciando un acto de corrupción, estamos haciendo público un acto de gestión. Y nadie lo publica. Y el mala leche soy yo. El mala leche soy yo. El ensañado soy yo. Estamos todos locos. De verdad estamos todos locos. Hay una canción preciosa de Fito Paes, preciosa, en realidad es linda, pero es muy parecida al lado del camino, que está en el disco Rock and Roll, Rock and Roll y yo, Rock and Roll, o sea, Revolución, no sé. Y que dice que hay que tener cuidado con los hijos de puta porque tienen un nivel de manipulación que hacen sentir al otro culpable de su propia acción. ¿Viste? Las sensaciones... Hay que tener cuidado con esa gente que te convierte a vos en el culpable de tus propias acciones. Parola, usted es un chanta. Parola, usted se raja del cargo público y se queda como asesor con 214 lucas con 838 pesos y el que está ensañado con usted soy yo. Renuncie, Parola. Renuncie, váyase si tiene esa moralidad tan a flor de piel. Si de verdad usted es un hombre con moral y que además plata no le falta porque es dueño de una clínica en Córdoba, porque tiene actividad privada, porque tiene algunos asuntos vinculados a muchas empresas de salud privadas que todos conocemos. Si usted, digamos, se siente ofendido, váyase, porque acá el único inmoral es usted. Parola, el inmoral es usted, no yo. Yo soy un pobre Gil periodista que recibe un decreto y lo hago público. Que los demás no lo hagan público porque reciben pauta oficial es un problema de los demás. Ahora, el ofendido no puede ser usted. El ofendido tenemos que ser nosotros. Los ofendidos somos los ciudadanos comunes, el empleo público, el tipo que paga los impuestos, el tipo que recibe la boleta de la EPE y le anticipa que le van a cortar la energía. Ese tiene que ser el ofendido. No, usted, Parola. Usted se está llevando un montón de guita por mes sin justificarla. ¿De qué hablan? Estamos todos locos, de verdad. Ahora resulta que el problema es el periodista que lo dice. Páyanse a la mierda, muchachos. No tienen cómo defender. No escuché un solo argumento, más allá de la agresión personal, defendiendo la designación suya. No hay un solo argumento. Y lamentablemente no hay un solo periodista que se anima a meterle el micrófono al gobernador y le diga, ¿cómo me explica lo de Parola? Tan fácil es. Y el malo soy yo. Y el tiringo soy yo. Y el ensañado soy yo. Por favor. Basta. Igual que Sonia Aleso. Oh, está ofendida por mi... Loco, Sonia, te ofendiste porque yo hice este gesto. Explícame por qué los docentes tienen que movilizarse solos ahora el 30 de junio porque vos no lo acompañás, porque no llamás a una asamblea. Jorge Molina se siente ofendido, ¿por qué? Porque le pregunto por qué vive en El Paso. Explícame cómo vive en El Paso. Osma, ¿te sentí ofendido porque digo que le seguís descontando de la mutual a los empleados públicos cuando están hasta acá, hasta acá con el tema de los salarios porque no les aumentaron? Se enojan, se ofenden. Se ofenden, muchachos. Con la guita pública están viviendo. Y se ofenden ustedes mientras la gente la está pasando mal. Estamos todos locos. Y de verdad, yo ayer lo dije en las redes sociales. Loco, estamos volviendo, retrocedimos al estornismo. Estamos en los tiempos de estorni en Santa Fe hoy. Parece que estuviera prohibido hablar de las cosas. Periodistas que antes se escandalizaban por un video roto en una escuela y armaban móviles, móviles, radiales. Uy, está roto el video tal, mirá cómo lo están pasando los chicos en la escuela. Uy, hay paro en el Ministerio de la Producción porque los empleados públicos no tienen, no sé, papel, no sé, papel para sonarse la nariz y tienen que gastar de la suya. Ahora que todo es un escándalo, ¿están guardados, muchachos? El único capital que tenemos los periodistas es la credibilidad. El único. El único. El único. ¿Cómo querés que te crean después? Si vos no sos capaz de reaccionar, por lo menos haciendo público esto. Es una vergüenza, loco. Es una vergüenza. Me hace acordar, hace mucho tiempo, más de 20, 25 años, en los tiempos en los que teníamos que pedir permiso para hablar de algunos temas en Santa Fe porque Monseñor Storni se enojaba. Ahora parece igual. Loco, no publican nada por temor a que Perotti se enoje. Bueno, muchachos, elijan. O hacen periodismo o se dedican a la supervivencia con la publicidad pública. ¿Está? Porque yo cuando era oficialista, incluso trabajando, yo hablaba de todos los temas. Aunque los defendía. Yo cuando saltó el caso Toñoli hablaba de Toñoli. Yo cuando había alguna irregularidad hablaba de la irregularidad. Ahora, acá no se habla directamente, acá no se menciona el tema. Parola, el caso Parola, salvo en castellanos y en red, no apareció en ningún lado. Y el tirismo, ¿y yo soy el tipo que estoy ensaneado? No, muchachos, están todos ustedes ensaneados y colaborando y siendo cómplice con un proceso de vaciamiento y de administración del Estado que es bochornoso y que está perjudicando a la gente. Está perjudicando a la gente.